En todos los centros comunitarios y acá en Sede de Desarrollo Social, hoy empezó la entrega de Focos LED. La idea es bajar el consumo de cada grupo familiar, no solamente la población que nosotros atendemos, que la tenemos registrada en nuestro RUB, en el Registro Único de Beneficiarios, sino aquellas que tengan tarifa social. Es un esfuerzo que en conjunto hacemos entre la usina y el municipio de Tandil para poder colaborar de alguna manera, no solamente en la economía familiar, sino también lo que tiene que ver en el ahorro de energía. Porque bueno, eso es también otro de los beneficios que tiene usar este tipo de dispositivos LED, que ahorra energía y que redunda en beneficios para toda la comunidad. Esto va a ir acompañado de una campaña de concientización acerca del uso racional, de cómo cuidar el consumo de energía. Exactamente, hemos conversado y ya hemos arreglado con el presidente del Honorable Consejo Deliberante, que tiene pauta publicitaria para hacer campañas de prevención y de promoción. Y bueno, la idea es trabajar sobre el uso racional de la energía, como bien vos dijiste. Así que bueno, él se iba a encargar de preparar una campaña para acompañar esta propuesta de desarrollo social y de UCICOM que estamos teniendo. ¿Se van a estar entregando toda la semana? ¿Hay alguna fecha de terminar, algún lapso determinado de entrega de LED? No, por el momento no hay tope de entrega, que la gente se vaya acercando. Aquellos que tienen la leyenda tarifa social pueden ir al centro comunitario de su barrio. Los que, algunos no tienen tarifa social, pero figuran en el RUB, que son beneficiarios activos de nuestro sistema. Ellos también van a ser beneficiarios. Y bueno, luego estamos empezando a transitar un camino acompañando algunas instituciones, como son con prioridad instituciones ligadas a la niñez, que saben que tienen que traer a la dirección de niñez una nota diciendo cuántos se están necesitando. Algunos hemos entregado y después seguiremos por los clubes de barrio, que también son organizaciones que se encuentran resentidas en este sentido, centros de jubilados. Bueno, estamos pensando en ampliar un poco el espectro para aquellas organizaciones sociales que brindan un acompañamiento a la comunidad y que están necesitando ahorrar de alguna manera. ¿Han tenido algún pedido concreto de gente que no puede pagar las tarifas, las facturas en realidad, de LUB? En realidad lo que se ha acercado es gente que ha podido, generalmente ha podido sostener sola lo que es el consumo de gas hogareño, de LUB, perdón, también hemos tenido de gas, obviamente, por eso el inconsciente lo trajo a la mente. Se van acercando gente que antes podía sostenerlo y ahora con estos incrementos no puede, o sea que la demanda creció. Una de las maneras de afrontar esta demanda es con esta política activa de acercar lámparas de bajo consumo. Así que bueno, ha crecido sí exponencialmente, nosotros tenemos un cupo que trabajamos con la usina también para ayudar a la gente con parte del pago de su factura y bueno, ya nos vemos cada día un poquito más estrechos en cuanto a la disponibilidad que tenemos, es la misma, pero la gente que se acerca es mayor. Así que bueno, veremos qué impacto tiene esto en los hogares. Bueno, y a la gente entonces que se acerque a retirar sus lámparas LED, que le den importancia, que verdaderamente es trascendente, que ahorra en el consumo. Realmente lo que hay que entender que no solamente trabajar con lo que tiene que ver con la energía, buscar de alguna manera que la energía sea sostenible a nivel país, ¿no es cierto? Esto empieza por casa, el ahorro empieza en casa, el trabajo empieza en los municipios, todos podemos hacer algo para colaborar, no solamente con el ahorro de energía, y que cada familia cuando está apagando una luz que no la está necesitando o está reemplazando por tecnología LED, está colaborando sumamente, no solamente a lo que tiene que ver con el cuidado de la energía, sino al medio ambiente y al bolsillo de cada uno de los ciudadanos, que eso en estos momentos es lo más importante. Gracias.